En lo profundo de mi alma Tengo un sitio guardado para ti Plantado de rosas y claveles De los más lindos colores Es un mundo lleno de amor Apoyado en el mutuo respeto Todo esto te lo brindo a ti Por haberme hecho tan feliz Todo esto te lo brindo a ti Por haberme hecho tan feliz Allí rodeados de rosas y claveles Viviremos los dos para siempre Allí rodeados de rosas y claveles Viviremos los dos para siempre Música Es un mundo lleno de amor Apoyado en el mutuo respeto Todo esto te lo brindo a ti Por haberme hecho tan feliz Todo esto te lo brindo a ti Por haberme hecho tan feliz Allí rodeados de rosas y claveles Viviremos los dos para siempre Allí rodeados de rosas y claveles Viviremos los dos para siempre Música Allí rodeados de rosas y claveles Viviremos los dos para siempre Allí rodeados de rosas y claveles Viviremos los dos para siempre